Este martes el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, realizó un recorrido por las obras de la zona norponiente del municipio de Querétaro. Obras con una inversión superior a los 560 millones de pesos y mismas que se realizarán en Prologación Avenida de la Luz, Paseo Santiago y Paseo Querétaro. Toda esta zona que no tenía conectividad hoy quedará concluida para el mes de mayo, más Paseo Santiago y con eso las inversiones son muy potentes. En cada hora les voy a ir dando la explicación a detalle. El Edil Capitalino informó que para el mes de mayo estará entregada dicha vialidad, sin embargo, y para no afectar a los usuarios de la misma,